Es interesante hablar sobre la Argentina que tenemos en este momento y la Argentina hacia dónde vamos. Lo decíamos recién, el periodismo es esto, es ser testigo de procesos históricos. Y estamos, sin lugar a dudas, para mí, en un proceso histórico de un cambio. Veremos qué resultado vamos a obtener de este cambio. Pero claramente, sin lugar a dudas, estamos en el final de una etapa y en el comienzo de otra. No solo porque, obviamente, es un año electoral y la elección marca que alguien se irá y alguien vendrá. Pero más allá de las personas, los tiempos y la manera de hacer política, la sociedad necesita otra cosa, otra respuesta, otra dinámica. Estamos en línea con Jorge Enríquez, ex miembro de la Cámara de Diputados de la Nación. Un hombre de una larguísima trayectoria que ha pasado por la función pública. Un hombre de los orígenes del PRO. Y es interesante charlar con él para mezclar esto, ¿no? Experiencia y expectativa, ¿no? ¿Qué tenemos y hacia dónde vamos? Enríquez, qué placer tenerlo. Jorge, ¿cómo andas? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Gustavo? Gustavo, Raúl, el gusto. Acá estamos, acá estamos. Jorge, ¿cómo ve esto? ¿Está de acuerdo en esto que estoy pensando? Que me parece que se viene un cambio importante, no solo en un signo político en el poder, sino en un concepto de política. ¿Está de acuerdo en esto? Totalmente. Yo creo que hay un fin de época, un fin de época asignado por el kirchnerismo. El kirchnerismo creo que ha tocado su fin. La gente ha comprendido que ese pensamiento mágico que surgía, que el Estado soluciona todo, evidentemente es falso. El Estado este paquilérmico, la infantil, el psicobobo, lo supo, por ejemplo, evitar tragedias como otro hora, con la mañón, como fue la sinulación de la plata, como fue una pandemia, que decimos la obscenidad de un vacunatorio VIP. Ese Estado es el Estado que nosotros queremos, un Estado bobo, un Estado que no se ocupa de la educación de nuestros hijos, que no se ocupa de la salud, que no se ocupa de la seguridad, que no se ocupa de hacernos un panorama claro para que nuestros hijos no se vayan del país por una situación económica donde las expectativas son prácticamente nulas, donde tenemos una inflación jalopante que deteriora el poder adquisitivo del salario, que las jubilaciones no alcanzan para que jubilado, aunque no ha tenido una vejez digna, hoy está viviendo un mendrugo que le puedan tirar sus hijos. Ahí lo hemos visto, lo veo yo diariamente cuando recuerdo la ciudad, incluso en algunas parroquias donde actúo, donde hay llorias populares, donde viene la gente a comer un plato, un guiso, un guiso con los desechos que se pueden hacer, cuando uno ve eso, que la gente tiene un plato de comida. Estas son las hojas populares que nos contaban a nosotros que habían ocurrido ya por el año 30, el siglo pasado. Este es un desorden de gasto público, una insostenibilidad de un sistema. Jorge, está clarísimo y usted da una foto de la realidad inobjetable, es así, cada uno de los puntos que ha señalado es cierto, está pasando esto en las calles. Ahora, salir de todo esto, ¿cómo se hace? ¿De qué manera? Porque también tengamos en cuenta que mucha gente vive de este proyecto político, muerde y lo va a defender, como sea, pudriendo la calle, a la hora de cuando ya no estén agarrados a esta teta del poder. ¿Cómo se hace para salir adelante entre todos y convencer a todo un país que es necesario un cambio y un proyecto distinto, con una realidad distinta? En primer lugar, yo creo que hay dos o tres cuestiones que hay que destacar. Primero, la ejemplaridad dirigencial. El gobierno que asume tiene que decir la verdad, la verdad del Estado que se encuentra, la finanza es el Estado que se encuentra el país. Esto, lamentablemente, nosotros en el año 15 no lo hicimos. Lo había hecho, sí, Mauricio Macri, del año 2017, cuando asumió como jefe de gobierno, donde me mostró en un video de no más de tres minutos el Estado de la Ceranza en que recibía la ciudad, pero Macri era involucrado a la gente. Se inundaba en Belenano bajo, en el barrio Belenano, y dijo, esto no se soluciona en un chantiermén. Una obra hídrica van a estar inundándose todavía dos años más porque es lo que requiere una obra. Hablando de la gente con la verdad, es lo primero. La ejemplaridad dirigencial, aquel dirigente que no cumpla con las premisas mínimas de achitar el tamaño de un Estado, que es financiado siempre con mayor presión impositiva, es que se rueda una bidome, hay que directamente exoderarlo y mandarlo a la justicia. Porque la gente va a hacer el sacrificio, pero si uno le muestra un rumbo, le muestra un horizonte, y ve la ejemplaridad de los dirigentes. Yo creo que hay que hacer, aunque no les guste a muchos, un congelamiento de todos los sueldos del sector público, un congelamiento de las vacantes. A lo mejor esto puede ser un poco lírico, alguno le podrá decir quién, porque está la famosa frase, con la mierda no te metas, o sea, apretá por otro lado, pero hemos llegado a un punto en que es necesario hacer esto, reformar, modificar las leyes laborales, es decir, creer que hay 7 millones de trabajadores informales, congelar el gasto público, hay un millón de ñoquis en todo el país, entre municipal, nacional y provincial. Esos son los que le están robando a los pobres, a los médicos, a los enfermeros, a los maestros y a los contribuyentes. No podemos tener una salud tan deteriorada que le estemos pagando a los médicos de una manera absolutamente miserable. Los médicos llegan a recurrir a hacer las consultas por afuera, si tienen amigos, porque le pagan por una consulta 100, 120 pesos. Las pobres sociales las que pagan. Esto es lo que para mí es esencial, un Estado que no tengamos... ¿Cómo le va? Raúl Vázquez lo saluda. Hola Raúl, ¿cómo le va? Un placer. En el camino del diagnóstico estamos absolutamente de acuerdo. Está claro que la Argentina está viviendo un momento tremendamente complicado, es una situación económica, social y política muy turbulenta, y la gente, el hombre de a pie, el ciudadano de a pie, seguramente intentará elegir algo que le pueda modificar la vida y pueda modificar todas estas cuestiones que usted está también describiendo. Ahora, está claro de alguna manera también, creo que el sentido común, en principio, en este país, los meses que quedan hacia la elección a veces pueden ser un siglo, pero en principio, pareciera ser que el color político que va a asumir el 10 de diciembre no será el mismo color que está ahora guiándonos. ¿Usted con quién está más de acuerdo para solucionar y para dar vuelta a toda esta situación que también describía? ¿Con el acuerdismo de la reta o con alguien más tajante, digamos, entre comillas, como puede ser Patricia Bullrich, o tal vez, bueno, tal vez por otro lado? Yo me imagino que usted estará entre ellos dos, ¿no? Pero bueno, usted dirá. Yo claramente estoy delineado con Patricia Bullrich, esto no es un demérito ni para Gerardo Morales, ni para Horacio Rodríguez Larreta, son excelentes administradores, pero la hora impone una mano firme, la hora impone alguien que ya ha demostrado la gestión pública es el coraje. Otro hora, Patricia, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, como ministro de Trabajo, enfrentó uno de los cánceres que tiene la Argentina, que es decir, la organización sindical, dirigentes sindicales que no presentan declaraciones juradas, que están entronizados en sus patronas hace más de cuatro décadas. Hizo por un lado, y por el otro lado, cuando fue ministro de Seguridad, otro tema que hoy nos está atacando por todos lados, durante la gestión de Mauricio, evidentemente mostró que enfrentaba también, no solo como en aquel entonces a las más desiguales, sino que era capaz de enfrentar también al narcotráfico. Vemos la cantidad, no hace falta, no se lo digan, tengo las estadísticas siempre presentes de la droga que se incautó, del trabajo que se hizo en conjunto con otros unidades geográficas, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, el trabajo que se destacó ahí, Cristian Ritondo, y la ciudad de Buenos Aires también, lo que pasa es que nosotros sabemos que vamos a enfrentar, si yo viví las 14 tornadas de piedra de primera persona, sabemos que no van a ser 14 tornadas de piedra, van a ser 100 tornadas de piedra, pero si no tenemos el coraje y la garantía para hacerlo, por eso no tanto es que tenemos que mostrar a la gente el horizonte, porque practicando con el ejemplo, mostrando que hay un camino certero, mire, yo siempre digo que acá a veces uno se adquiere a políticas, y la verdad que si uno tiene en la mente que los 300.000 millones de dólares que hay en el poder de Argentina fuera del circuito financiero, se incorporen a la productividad, hay que mostrarles una sola palabra, confianza. Un argentino que fue candidato, el único argentino que fue candidato a la opinión de la economía, Julio Polito Lidera, decía que el incertidumbre, más allá de las desacertadas políticas económicas de los 10, es lo que más influye en la economía de un país. Si la gente tiene confianza, va a invertir, y va, porque todo el mundo quiere hacer producir el dinero, pero claro, si cada gobierno que diga se lo saquea, cada gobierno viene como el ministro 8.4, a decir que no, yo bajo la inversión del 3%, es increíble que todavía se tenga una pretensión de ser presidente de la República. Claro, evidentemente me parece que en estos días le está ofreciendo un flaco favor a la, un flor de favor, no un flaco favor, a la presidenta con este dictamen escandaloso de fiscal Marijuán. Lo que no le pudo cumplir en el pacto siniestro que se llaman Cristina y Alberto Fernández, que era limpiarle todas las causas y que era presidente, que a Alberto Fernández, un poco por inútil, que eso lo ha sido toda la vida, por incapaz, y otro poco porque no tenía los contactos, que como se hace el que se hace siempre toda la vida, el canchero decía que tenía la justicia. Ahora este trabajo se lo está haciendo y bastante bien, ya hay dos, hay dos, hay un fallo, hay un dictamen de casación también que le ha favorecido a Cristina y ahora está con este dictamen de Marijuán. Pero evidentemente la gente que no se preocupe porque las otras causas siguen avanzando, cuadernos, el tema de la realidad, incluso ahora va a aparecer nuevamente el tema de la ruta del dinero, o sea que hay pruebas contundentes. Lo que hizo el fiscal Marijuá, la verdad, yo siempre me someto a la majestad de la justicia porque como abogado entiendo que hay que respetar los fallos, aunque no me gusten. Eso lo he dicho siempre. Nosotros tenemos un procurador general, que es el doctor Eduardo Ezequiel Casal, brillante, excelente jurista, un ser humano inobjetable, del cual tengo una excelente relación, hemos ido en el mismo colegio, Nacional de Buenos Aires, y en algún momento él terminó en contra de los intereses de la ciudad, pero no lo podía juzgar porque cuando el de día surista era impecable desde todo punto de vista jurídico, como abogado lo sabe bien, que a veces defiende causas que sabe que pueden ser prohibidosas, pero lo que no se puede aceptar es que el fiscal Marijuá de un plumazo 75 indicios que había hecho la UIF, que había encontrado la UIF para demostrar la conciencia ronosa entre Lázaro Báez y Cristina Isabel Fernández, de un plumazo de día que no era suficiente. Entonces para mí... Ahora, Jorge, es importante, no quiero dejar pasar por alto algo que usted está diciendo que me parece central. Usted está diciendo que están apareciendo nuevas pruebas. Seguro, porque me parece que nuevas pruebas y hay situaciones que están obligadas. En este tema lo que queríamos estar solo hace tiempo, pero hay pruebas que se encuentran claramente determinadas en los vicios fiscales de evolución. Bueno, está condenada a seis años de admisión por la educación fraudulenta por el juicio del Estado. No prosperó la selección indícita. A mi juicio debería haber prosperado. Pero entiendo que el fallo del tribunal es un fallo que no lo puedo criticar. Lo puedo no estar de acuerdo. Pero hay una mirada que no es una mirada, digamos, que es intencionada, que tiró, como en otro caso, la dirigente de Marijuán, que tiró y que directamente no tomó en consideración pruebas esenciales. No, hay una apreciación jurídica. No será la solución indícita por determinados elementos jurídicos que según la Cámara y según el Tribunal no existían. Pero hay nuevos elementos que están surgiendo en las otras causas. Si la causa de los cuadernos hay más de 70% de los arrepentidos que han cogemiado. ¿Esa coima para dónde iba? ¿Para el portero del Ministerio de Economía? ¿Para dónde iba esa coima? Esa coima tenía que solo terminar, sobre todo con alguien que concentraba el poder tan sordiamente como Cristina Kirchner. El kirchnerismo ha sido lo más nefasto que le pudo haber pasado a este país. En todo sentido. El kirchnerismo ha permitido a la gente a una situación... Sí. Sí, sí, sí. Cierre esa idea. El kirchnerismo es la esclavitud, yo digo, la esclavitud del siglo XXI. Te tiran a las personas ignorantes, no le dan lo suficiente para que pueda alimentarse. Y entonces esa persona al no tener educación, al no tener la posibilidad de buscar mejor, va a vivir siempre en el Estado. Y porque eso gana los infantes de la vida, los amoras de la vida, los quintelas de la vida, porque 70% del empleo es un empleo público. Y eso es donde sale. Toma dos de cuatro en el economía, no da pajarito. Sin duda. Y eso son los impuestos a los contribuyentes. Como siempre, un placer escucharlo. No, Gustavo, siempre lo recuerdo con sumo afecto por algunas batallas que hemos dado juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, trae pocas. Y usted lo hizo con mucha valentía también. ¿Sabe a qué me refiero? ¿Cuál de todas? Diga, porque yo ya me olvido. ¿De cuál me está hablando? Punto al medio. La celeste, ¿no? Ah, la celeste, sí, la lucha por la vida. Exacto. Ahí tiene. La lucha por la vida. Y sé que en un ambiente que a veces era bastante hostil a una vez. Y yo lo veía y lo veía como la barata, como muy firme en sus condiciones, y es muy valioso y muy periodista. Sobre todo cuando uno ve a los Pablo Dú, a los Dú, Morales, a los tantos otros que eran por ahí que pensaban y hable totalmente el puesto de cinco años. Bueno, no han tenido razones que espero que beneficien a sus hijos en el futuro. Pero lo importante es que la gente, hay periodistas como ustedes dos que uno los tiene siempre, son muchos, no, 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 son muchos, no, no, a Dios hay muchos, pero que son firmes con sus convicciones. Y eso es el patrimonio más grande que pueden perder. Gracias, Jorge. Abrazo enorme. Abrazo, querido. Hasta luego, a Raúl. Adiós, un abrazo grande. Jorge Enrique, ex miembro de la Cámara de Diputados, un hombre de una larga trayectoria, uno de los socios fundadores del PRO.